El voto en Cataluña cobra especial importancia en este 10-N. A menudo la formación del Ejecutivo Nacional se ha decidido gracias a los votos de los electores de Cataluña, algo de lo que los catalanes son conscientes. Espero que no tengan mayoría, que necesiten de nosotros. Somos un 16-17% de la población, económicamente representamos más del 20% del PIB, creo. Por lo tanto, nos tienen que escuchar de alguna manera. Esta vez los catalanes acuden a las urnas aún más divididos que en los comicios anteriores. Sin embargo, desde el Gobierno regional piden ejercer el derecho al voto para mostrar la voluntad del pueblo catalán. Las urnas, los votos, este es nuestro terreno de juego. La voluntad popular es la que lo decide todo. Por lo tanto, animo y hago un llamamiento a toda la ciudadanía catalana a que vote con toda libertad y con toda determinación. Estoy convencido de que hoy será una jornada tranquila. Por el momento, la jornada electoral ha transcurrido sin incidentes, pese a algunas movilizaciones de los colectivos más radicales en vísperas de las elecciones. Desde Madrid se había enviado un gran dispositivo policial para contener la violencia. A nivel nacional, la crisis en la región podría provocar un giro a la derecha e incluso a la extrema derecha por la retórica antiseparatista de sus candidatos para responder a la radicalización de un sector del independentismo tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo a 12 líderes separatistas.